El día primero viene el Presidente de la República, ya tenemos información, va a estar aquí en la celebración, estamos muy honrados de que el Día de la Marina se celebre aquí en Sonora, que haya escogido Sonora. ¿Qué le planteará el Presidente? Bueno, siempre tenemos muchas peticiones en nuestros cajones que plantearle al señor Presidente, también agradecerle en primer término, que eso es algo muy importante para nosotros, que nos esté apoyando, como nos está apoyando con tanta infraestructura, tantos recursos en carreteras, ayudándonos con el programa de transformación educativa, ayudándonos con el programa del transporte, creo que hemos recibido mucho apoyo del Presidente de la República, le estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ellos y le reforzaremos los temas que estamos impulsando, que nos eche una manita más con el programa de infraestructura hidráulica, el Sonora Sí, que nos eche la mano con ampliar algunos tramos carreteros, como el de Cananea, que necesitamos darle continuidad, que nos apoye con el programa de transformación educativa, como lo ha venido haciendo.